Para los amantes del fútbol pero de la arquitectura e ingeniería, se trata de una maravillosa obra de construcción que a todos llena de admiración por el avance de la tecnología tan presente precisamente por estas épocas de la pandemia. El Santiago Bernabéu cambiará su aspecto para continuar siendo un referente mundial en el deporte y la arquitectura, según las palabras del presidente Florentino Pérez que dijo lo siguiente, El nuevo estadio seguirá siendo el escenario de las emociones que marcará el futuro del Real Madrid, el mejor estadio del mundo para poder volver a ser reconocido al final de este siglo como el mejor club del siglo XXI, un nuevo estadio, patrimonio y orgullo de nuestros socios y aficionados. El proyecto conjunto de GMP Arquitectos y L35 Rivas ganó el concurso realizado para conocer el nuevo diseño del estadio, que se convertirá en un icono internacional. Esta remodelación convertirá el Bernabéu en un recinto vanguardista, que satisfaga las demandas de los socios y que permite incrementar los ingresos del club. Su inversión se aproxima a casi los 800 millones de dólares. En él destacará su nueva imagen envolvente, que constará de una piel de bandas de acero y líneas variables que podrá iluminar y proyectar imágenes. También incluirá una cubierta fija y otra retráctil del terreno de juego, de modo de que todas las localidades estén protegidas. Esta transformación hará del Santiago Bernabéu un estadio más moderno, más confortable y seguro, con nuevas zonas de ocio, restauración y entretenimiento. La tecnología es uno de los pilares del proyecto. Habrá un espacio interior para los eSports y se instalará un espectacular videomarcador de 360 grados dentro de la estructura del estadio, en donde los aficionados podrán disfrutar en sus teléfonos y tablets desde sus asientos de contenidos propios del club, que enriquecerán la experiencia de los partidos en directo, en lo que se conoce como segunda pantalla. Actualmente se encuentra en la fase de demolición de las torres para luego proceder a la construcción de una plataforma auxiliar en la zona de la Torre B, sobre la que se ensamblarán y posteriormente izarán las herchas de la cubierta retráctil. También se está trabajando en los primeros anclajes de fachada para la instalación de lamas, es decir, las piezas de metal. Se empezará por el fondo sur en una actuación que debe dar como resultado la seña de identidad del nuevo Bernabéu. Su piel cambiante, en una continuidad constante, estará formada por casi 50.000 amas, entre las que hay más de 13.000 modelos distintos. Una cosa de locos, 13.000 modelos distintos en tamaño, inclinación, darán vida al estadio del Real Madrid. Y por último, se empieza a trabajar en la reposición del terreno de juego. Se está bajando la cota un metro para la instalación de los mecanismos de riego y conservación del césped, y durante el mes de agosto se instalará el verde para que el equipo pueda volver a disputar partidos, si es que así se dispone por las autoridades. Poco a poco el proyecto va avanzando. Es un trabajo a gran escala en la que cientos de personas están trabajando, enfocadas en terminar a tiempo y con el ánimo de que pueda generar ingresos luego de la pandemia, que ahora mismo nos tiene alejados de todo lo que antes nos apasionaba compartir con el mundo entero, como es el fútbol. ¡Suscríbete al canal!